...y empecé a averiguar de quién era el libro blanco para pedirle permiso para reeditarlo. Y no había dueño. Fui al registro de propiedad intelectual y no estaba inscrito. Entonces lo inscribí a mi nombre e hice una reedición, pero en el prólogo puse que estaba a disposición del que quisiera reproducirlo. O sea, no me considero dueño en todo el sentido de la palabra. Bueno, así que reedité el libro blanco y justamente hoy día en la reunión del Mercurio se habló de este tema... ...y dos redactores me pidieron que les regalara ejemplares y se los regalé. Y eso es una recopilación de documentos. ¿Está el plan Z? Sí, está el plan Z. ¿Existe el plan Z? Sí. Bueno, el almirante Merino en sus memorias, si mal no recuerdo, dice que se encontró un ejemplar... ...porque había varios ejemplares en distintas reparticiones. Uno se encontró en la caja de fondos presidenciales en la moneda. Y otro parece que estaba en la caja de fondos del presidente o vicepresidente del Banco Central. Y en el plan Z está reproducido el ejemplar número 2, porque supuestamente para evitar que se fotocopiara... ...o para saber el origen de cualquier filtración, todas las páginas de todos los ejemplares tenían un número. Entonces a ti, por ejemplo, te podía tocar un número 5. Y si tú fotocopiabas eso, iba a salir el número de todas maneras. O sea, el que está en el libro blanco es el número 2. No sé a quién... Perdón, pertenecería. ¿Qué responsabilidad política crees tú que tuvo el partido en el cual tú fuiste diputado, el Partido Nacional... ...en la intervención del 11 de septiembre? Bueno... ¿Hay mea culpa al Partido Nacional y tú que formaste parte de ese partido en un momento determinado? Mea culpa no creo que procediera, porque en realidad no había ninguna otra cosa que hacer que lo que se hizo. Incluso yo tengo que ser bien franco en esto. A mí en una oportunidad alrededor de... creo que fue junio o julio de 1973... Por intermedio de un senador de mi partido, un oficial, que creo que tenía el grado de coronel, de ejército, me pidió que fuera a hablar con él. Y yo lo hice con toda confidencialidad, como me pidieron que fuera. Y él me preguntó qué me parecía a mí que hubiera un gobierno militar en Chile. Y yo le dije en ese momento que no me parecía bien. Que yo creía que había instancias constitucionales que debían agotarse. Y probablemente yo a la altura de septiembre ya había cambiado de opinión, dado que todo el mundo había cambiado de opinión. En ese sentido, que no quedaba otra salida. Porque no tenemos que olvidar que don Eduardo Frei, está la famosa Acta Rivera que corrobora esto. Y ido, yendo la directiva de la SOFOFA a hablar con él para pedirle auxilio en vista de que todas las mayores empresas estaban siendo incautadas ilegalmente, que no podían conseguir la devolución de ella. Esta directiva fue donde el presidente del Senado le dijo, venimos a pedir su protección y auxilio. Y Frei les contestó, no vengan a hablar conmigo, vayan a hablar con los comandantes en jefe. Esta situación solo se arregla con fusiles. Y eso era en julio de 1973. Y existe constancia de todo lo que se dijo ahí, porque el secretario abogado de la Sociedad de Fomento Fabril, Rafael Rivera Sangüesa, levantó un acta, la hizo en su casa después. Y el original, en este momento el dueño es José Piñera, que está haciendo un libro, y le pidió el original a Rafael Rivera para autentificarlo y darle todo el peso histórico necesario. Y fue ante los demás circunstantes que están vivos, y le preguntó si era efectivo todo esto. O sea, dejó con toda la fuerza de un documento histórico este acta. Y ahí Frei relata, dice, uno alto oficial el otro día me vino a decir que estaba alarmado porque en algún discurso de extrema izquierda se decía que se iba a invadir el barrio alto con las fuerzas del MIR y de toda esa gente, que en ese tiempo actuaban de consumo con el Partido Socialista. Y le dijo a Frei, nosotros necesitamos protección para nuestras familias, ¿qué debemos hacer? Y Frei le dijo, pero si los que tienen las bayonetas son ustedes, yo como legislador cumplo mi deber, y ustedes que tienen las bayonetas no las usan. Entonces el clima era ese. Es decir, ¿el Partido Democrático Cristiano a tu juicio estaba de alguna manera incitando o estaba contento cuando se produjo el 11 de septiembre? Yo creo que la mayoría de los altos dirigentes de ese partido, que era lo que yo sabía, y creo que una casi totalidad de las bases, eran partidarias de que hubiera un pronunciamiento militar. Había un grupo que después, que justamente después del pronunciamiento sacó un manifiesto que era de 13 dirigentes y parlamentarios que era contrario. A mí me consta, por ejemplo, que don Bernardo Leiton, de quien yo era bastante amigo, y éramos diputados juntos, y competimos juntos en el mismo distrito, era muy contrario. Y cuando discutíamos de estas cosas, cuando había incidentes en la Cámara, y él sostenía que todo esto era golpismo, yo le decía, don Bernardo, aquí tiene que haber una salida extraordinaria si esto no tiene salida. En ese sentido, le decía yo, yo soy golista por De Gaulle. Tiene que haber un cambio de golpe. Hizo un cambio inconstitucional, pero lo constitucionalizó inmediatamente. Y él me embromaba, me decía, tú no eres golista, eres golpista. Pero las discusiones que teníamos eran en ese sentido. Entonces él nunca fue partidario del golpe. Y siempre fue contrario a una intervención militar. Pero la gran mayoría de su partido y las bases de su partido estaban a favor. ¿Cómo era el clima? Tú fuiste elegido diputado en marzo de 1973. ¿Cómo fue el clima entre marzo y septiembre dentro de la Cámara, aquí en Santiago, en ese tiempo? Era muy desagradable, porque las amistades entre personas se habían truncado ya por esto. Entonces yo veía que iba, por ejemplo, Daniel Palma, era compañero de curso mío en la Escuela de Derecho, pero él cuando iba al Congreso no me saludaba. Y yo tendía naturalmente a saludarlo, pero él miraba para el otro lado. Había una hostilidad manifiesta. Hubo pugilatos en la Cámara. Yo en el colegio no me acuerdo de haber peleado casi nunca, pero peleé mucho más en la Cámara de Diputados físicamente. O sea, me golpearon y golpeé. Porque había un clima de exaltación. ¿Con quién? ¿Te acuerdas? Sí, hubo un diputado comunista que después, en el libro de Ampuero, de Roberto Ampuero, Mis años Verde Olivo, estaba identificado como el que organizaba toda la resistencia chilena en Cuba. Tenía un apellido italiano, algo así como Luciani, o era de Arica. Con él tuve un entrevero físico. Y fue en el curso de una conflagración general en la Cámara, en que estaban todos golpeándose en el medio del hemiciclo, cuando fueron los mineros del cobre a la Cámara, a mediados del 73. Por ahí supe que cuando tú hacías tus alocuciones en la radio de agricultura, porque tú eras periodista también en ese momento, tus comentarios contra el general Pinochet en un momento determinado fueron bastante fuertes. ¿Es cierto eso? Sí, es verdad, porque yo en ese tiempo en la radio miraba con alarma la presencia de los militares en el gabinete, el hecho de que llamaran a las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia a salir a las calles para reprimir las marchas de los opositores, en circunstancia que la gente de la Unidad Popular salía a la calle y se tomaba la calle. Entonces yo criticaba eso y hablaba de un contubernio político-militar marxista. Y resultó que en una de esas oportunidades el jefe de plaza designado por el gobierno del señor Allende fue don Augusto Pinochet, en Santiago. Y don Augusto dijo, bueno yo advierto, dijo que los soldados están entrenados para matar y si salen a la calle se corre el riesgo de que los soldados entrenados en esa forma tiren a matar. Y yo le hice un programa de crítica a eso. Y ahí hablé del contubernio político-militar marxista. Y a raíz de eso el gobierno se creyó contra mí, ante la justicia militar. Y fui citado por el fiscal militar de ese momento que era el almirante Montaña. Aldo Montaña. Aldo Montaña. Y yo le llevé mi libreto y se comprobó que la querella del gobierno había alterado la realidad de lo que yo había dicho. Y él pidió después la grabación. Y en realidad, bueno yo era abogado y soy todavía, entonces sé las cosas que pueden ser constitutivas de algún delito contra la seguridad interior y me había cuidado muy bien. Así que sobresello la causa. Ese puede ser un antecedente para algunos que señalan que el general Pinochet llegó a última hora al golpe y no es que él lo hubiera estado planificando desde mucho antes. Yo creo que las fuerzas armadas siempre tienen planes para emergencia. que podríamos decir que son polifuncionales. Es decir, que un plan para una emergencia derivada de que alguien trate de derrocar al gobierno puede también aplicarse para derrocar al gobierno. porque son movilizaciones que tienen mucho en común en esos casos. Y yo creo, y he leído en los libros del general Pinochet, y creo que es así, que ellos tenían un plan muy bien organizado de una movilización y que incluso lo habían hablado con el ministro de Defensa, Orlando Letelier, en el sentido de que estaba en desarrollo la organización para una situación de emergencia. Y que el propio gobierno sabía que era así. Pero estas disposiciones pueden utilizarse para distintos fines. Y yo creo que eso fue lo que se hizo. Ahora, ¿qué había en el fuero interno del general Pinochet? A mí lo único que me consta es que la presión que sufrían todos los altos oficiales en ese tiempo la sufría él también, a través de su familia, a través de su cónyuge. Y eso me consta más o menos personalmente. Incluso le he oído a una hija de él comentar que un personaje que siempre pareció opuesto al pronunciamiento militar y que firmó en la democracia cristiana esta declaración de los 13, le había dicho a ella en las semanas antes bueno, fulana y tu papá, ¿cuándo va a hacer algo? Entonces, yo creo que había una cierta unanimidad en el país de que iba a haber un desenlace de la índole del que hubo. ¿Tú conociste al general Pratt? No, personalmente no. ¿Y cuál fue tu posición cuando él asumió justamente el Ministerio del Interior y después el Ministerio de Defensa? Yo tenía confianza en él porque la información que yo manejaba que provenía de fuentes del Partido Nacional concretamente recuerdo que Gustavo Alessandri, que era diputado junto conmigo me contó que su tío Jorge había siempre considerado que el comandante en jefe que iba a tener era el general Pratt por lo que había conversado con él, era un hombre de su confianza y lo consideraba una persona idónea. Y yo en ese sentido pensaba que era un hombre muy profesional y que iba a tratar de reencauzar al gobierno de la Unidad Popular por el camino de la legalidad. Posteriormente, cuando empezamos a tener dudas acerca de él y él empezó a hacer pronunciamientos que daban lugar a pensar que era partidario del gobierno de la Unidad Popular que no era meramente un profesional que quería reencauzar una situación difícil yo volví a preguntarle a Gustavo Alessandri le dije, ¿cómo es este cambio de este personaje? Y recuerdo que Gustavo me dijo, mira es que a estas personas les muestran la presidencia y cuando se les muestra la presidencia basta estudiar la historia de Chile para darse cuenta de que abandonan su rol profesional y empiezan a discurrir estrategias de otra índole. Y eso me lo confirmó algo que leí recientemente un testimonio que dice que el general Prats le propuso a don Salvador Allende que se ausentara del país y él era naturalmente el vicepresidente de la República por ser ministro del Interior y quedaría el poder en sus manos y Allende categóricamente le dijo por ningún motivo porque seguramente había leído todos los avatares del coincidente pronunciamiento del 11 de septiembre de 1924 en que el presidente Alessandri se fue del país dejó el poder en manos de los militares y esto no se lo devolvieron nunca más o no tenían intención de devolvérselo nunca más porque después volvió en gloria y majestad el año 25 pero evidentemente ese elemento puede haber estado presente una consideración de que él podría haberse considerado el hombre para manejar las cosas en Chile. En relación al 11 de septiembre se señala que estábamos a punto de una guerra civil y que en definitiva el golpe de estado lo que hizo, o el pronunciamiento militar como lo quieras denominar lo que hizo fue justamente impedir una guerra civil que hubiera implicado un millón de muertos quizás como en España 800.000 muertos frente digamos a los resultados de un golpe de estado que ha implicado también una serie de muertes alrededor de 3.000 según el informe Rettig no, 2.279 según el informe Rettig 2.279 según el informe Rettig después en la comisión de reparación se fueron añadiendo pero primero gran parte de los añadidos fueron muertos por la violencia política de izquierda porque no los habían contabilizado bien en el informe Rettig los uniformados muertos y también otros que yo creo que no son son un poco espurios hay mucho interés ahí por acogerse a beneficio que hace que situaciones yo le doy por ejemplo a un empresario que lo fueron a visitar muchas veces porque un trabajador de él se ahogó en un paseo a Cartagena el año 75 o algo así y dice bueno, se ahogó porque comieron mucho se metieron algunos a bañarse y este se ahogó y fueron iban insistentemente a decirle pero no habrá sido hecho desaparecer porque era un hombre de izquierda en fin y él que era testigo estaba ahí y decía no, se ahogó en un paseo de la firma en Cartagena entonces a lo mejor esa persona termina siendo también una víctima de la fuerza de seguridad o algo así con suficiente insistencia y presentación de testigos entonces yo creo que la cifra más fideína es la que reunió el informe Rettig 2.279 personas con el añadido de los uniformados que se olvidaron del informe Rettig y que después los incorporaron ahora el tema es la guerra civil yo creo que mucha gente hoy en día no es capaz de sobre todo la gente joven no es capaz de imaginarse el clima que se vivía en los años 72-73 sobre todo a partir del paro de los camioneros y del paro nacional que hubo en el año en octubre 72 ¿realmente estuvimos al borde de una guerra civil y que el golpe de Estado lo evitó? yo creo que sí porque había sectores de las Fuerzas Armadas que estaban en una posición favorable al gobierno un libro que se ha olvidado pero que es muy interesante es el de Ricardo Guasar que era un periodista de Moqueta Cristiana Picotón era su seudónimo periodístico que escribió un libro sobre los juicios de la Fuerza Aérea porque en la Fuerza Aérea es donde la conspiración para favorecer al gobierno avanzó más y hubo muchas reuniones en el Banco del Estado con oficiales de la Fuerza Aérea y esos oficiales uno de ellos recientemente ha hecho declaraciones en el Mercurio del Coronel Vergara estos oficiales estaban en connivencia con el MIR y tenían un plan bastante avanzado de apoderarse de las principales bases desde luego la base Aérea y el Bosque de dar muerte a oficiales que no se plegaran al movimiento entonces yo creo que había en sus inicios un proceso de división de las Fuerzas Armadas había oficiales de ejército altos oficiales de ejército que eran partidarios del gobierno de la Unidad Popular y yo creo que esto fue disuadido de convertirse en una resistencia en una división de las Fuerzas Armadas por la fuerza del pronunciamiento porque por el propio bombardeo de la moneda yo creo que fueron signos como de que esto era todo o nada y eso puede haber hecho reflexionar a los que a los que intentaran de alguna manera dividir a las Fuerzas Armadas entonces el peligro de la guerra civil yo creo que sí existió pero fue abortado inmediatamente por la acción muy resuelta de los mandos y inmediatamente se dieron cuenta los que podrían ser disidentes de que ellos no tenían ninguna posibilidad y por lo tanto no intentaron nada pero probablemente podría haberse gestado una división de las Fuerzas Armadas lo que se habría llamado guerra civil ahora los grupos armados civiles actuaron si la gente no sabe cosas que por ejemplo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73 hubo 82 uniformados muertos y eso es bastante es más que todo lo que hubo en la guerra norteamericana en la guerra de Irak por ejemplo mientras duró la guerra ahora es cierto que del otro lado o sea de la unidad popular y pueden haber caído ahí víctimas inocentes fueron en ese mismo periodo que cayeron 82 uniformados fueron alrededor de 1300 o sea mucho más de la mitad de todos los muertos del informe Retti fueron en estos 90 días ahora yo en esos 90 días creo que hubo un caos bastante grande y creo que las instituciones no funcionaron porque cada comandante de guarnición tenía delegadas por la junta del gobierno todas las funciones judiciales en él entonces cada división de ejército tenía un juez superior y ahí no debería haberse producido ningún hecho ilegal o sea deberían haber sido juzgados los extremistas de acuerdo con la justicia en tiempos de guerra y deberían haber sido juzgados los uniformados que hubieran cometido delitos también de acuerdo con los códigos el código militar y la justicia en tiempos de guerra y eso yo he visto por lo que he investigado yo he investigado básicamente el caso de la comisión comitiva del general Arellano ahí no funcionó nada y y no funcionó casi como por acuerdo unánime de que no funcionara o sea en un caso concreto por ejemplo un oficial medio fusila a 16 personas junto con otros oficiales medios naturalmente no lo hizo solo y y se lo presentan al comandante de la guarnición estoy pensando concretamente en Antofagasta se lo presentan al general Joaquín Lasgos Osorio y él dice no lo quiero ver llévenselo yo voy a renunciar al ejército entonces eran actitudes un poco indicativas de caos no de responsabilizarse y cada uno tomar sus funciones y decir no esto terminó aquí no vuelve a suceder nunca más puede pasar esto y en los días siguientes que hace el general Lagos concretamente emite un comunicado en que dice que él por orden de la junta ha procedido a fusilar a tales personas cuando él sabía que habían sido ilegalmente ejecutadas entonces fue un caso de que una organización funcionara mal y eso es un pecado del ejército concretamente en el caso que estoy analizando que es el que yo conozco y me temo que en las demás ramas sucediera algo parecido tengo que excluir para ser bien honesto y bien franco a la Armada la Armada no tiene digamos salvo dos o tres casos de por ejemplo de detenidos desaparecidos tuvo dos casos en el lago ranco de personas que cayeron al lago y que fueron ejecutadas y como ahí hay una capitanía de puerto en el lago ranco cayeron bajo la responsabilidad de la Armada pero en realidad la Armada parece que no tuvo nada que ver con eso tampoco y ahora ha surgido el caso de un ex regidor Aldoney en que realmente los pobres marinos que de un almirante para abajo están sometidos a proceso yo les he preguntado a familiares de ellos ¿qué dicen? no dicen nada porque no saben nada o sea fue un personaje que dicen que estuvo en una repartición de la Armada y de ahí no se supo más de su paradero y tienen encargados reos a cinco marinos pero hago excepción entonces en que la Armada manejó mejor todo este tema You must remember this